Continuamos disfrutando de la huizya popular, atención país entero, porque en el set del sistema RTP, la comunidad de la vida, tenemos a 100 franceses y suizos que rinden homenaje a Bolivia, el aplauso para Zagárnaga. Música 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 Maravillosa, estoy un poco afectado por la altura, y la edad también. No se preocupe. Para nosotros es un orgullo que hermanos extranjeros puedan hacer el homenaje a nuestro país, en estos 185 años, por supuesto, de nuestro querido estado plurinacional. ¿Cómo se sienten donar nuestros temas, la música folclórica, la música nacional? ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, hemos descubierto esta música en los años 70, más o menos, con los Jairas al principio, y con ellos hemos aprendido a conocer esta música, este folclor. Después, después, fuimos enamorados completamente, y de la música boliviana, y después de Bolivia. Bueno, cada vez es un placer de venir, de tocar y de aprender también otros temas. ¿Cada cuánto están por nuestro país? Me dicen que hacen gira por todo el país también, ¿verdad? Ya, esta vez, bueno, es la tercera vez que venimos, la primera vez en 2001, 2004 y 2010, porque es difícil de llevar tanta gente. 100 personas están en nuestro país, en estos momentos están aquí en la ciudad de La Paz, para brindar este homenaje a nuestro querido país. Sí, 100 personas, bueno, no están todos aquí, porque... Están descansando. Sí, hay algunos que han falleado toda la noche, a la manera boliviana, ¿no? A la manera boliviana, estoy sincero, ¿no, John? Estaban en el ojo no sé de dónde. Bueno, no, pues es un gusto para nosotros nuevamente, reitero. ¿Henry, querés darle una pregunta? Claro que sí, ¿dónde nace la idea? ¿Cómo se agrupan? ¿Cómo se reúnen todos e interpretan música boliviana? Es la idea, porque nos dicen que son franceses, nos dicen que son suizos, y ¿cómo se reúnen para interpretar música boliviana? Bueno, al principio hemos pensado en dar cursos en el verano, sí, con Gilbert Favre, el gringo bandolero de Los Jairas. Hemos fundado esta acción, y poco a poco ha venido la gente, hemos empezado en 1987. Poco a poco se ha formado así un conjunto, y hemos empezado a dar concierto en Francia. Algunos así, se ha formado, y en un momento hemos dicho, tenemos que ir a Bolivia, porque conocen el país. Claro. Y a ver también las danzas, ver todo, disfrutar de la comida, de las bebidas también. ¿Cuál es la danza que más le gusta? ¿Bailar? Yo bailo muy mal. Baila en la boca de la gente, dice. Pero me gusta ver bailar Morenada. ¿Quién del grupo baila? A ver. Las de las chicas. Ajá. ¿Qué bailan? Bailan Tinku, Pukiai, Morenada. Ah, ya. Y tenemos, tenemos Morenada, por favor, que hagan una demostración, por favor, de esas hermanas. Mientras ponen la música, ¿por qué Saganaga? Porque aquí en la ciudad de la... Ahora sí. Ahí está, ahí está. Después le respondo. A ver, muy bien. Bailen, por favor. Aquí adelante. ¡Claro! Vamos, adelante, adelante, un pasito adelante. ¡Claro! 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 Nucle. Quiero tenerte a mirar. Formaremos nuestro Nidito. Quiero tenerte a mirar. ¡No me dejes, no me abandones! Te amo, nenas, toda mi vida. No me dejes, no me abandones. Te amo, nenas, toda mi vida. Formaremos nuestro Nidito. Quiero tenerte a mi lado Formaremos nuestro amiguito Quiero tenerte a mi lado No me dejes, no me abandones De amor llenas toda mi vida No me dejes, no me abandones De amor llenas toda mi vida ¡Aplausos! ¡Qué coreografía espectacular! Y aquí nos comentaban Y eso sin ensayar Y con paz y todo, ¿no? Se imaginan cuando ensayen Uy, no Ya muy pronto invitados a mi bloque ¿Bailan de cholitas? Sí, sí De cholitas Hemos, el año pasado Hemos recibido todas las ropas de Morenos ¿Y por qué no pasan un preste? Aquí tienen su representante Ha pasado preste, bailan colquepata ¡Uf! Ha sido folclorista de corazón Famoso, conocido ¡Folclorista número uno! Pero esta noche vamos a tocar al Teatro Municipal Sí, es una invitación para todos los niños Y es todo gratuito ¡Ah, sí! Es todo gratuito Para todos los que quieren entrar Bueno, si hay campo, a ver Estamos seguros que va a estar lleno total Y va a aplaudir el público boliviano Por ese homenaje que nuestros hermanos extranjeros Reitero, hermanos, hacen a nuestro país Y esta noche vamos a tener seis baletes Porque nos ayudan el Centro Cultural Alfredo Domínguez De Nelly Cortés porque han venido a enseñar a Francia en nuestros cursos Y ha venido con una hija Y la hija, hemos dicho ya, tenemos que guardarla Porque hemos sacrificado a un músico ¡Qué manera de guardar! Yo quiero sacrificar Esos sacrificios nos gustan Yo quiero sacrificar, yo puedo ser sacrificada No hay problema Sí, pero parece que el sacrificio no fue tan grande ¡Ah, ya! Bueno Me pedía Zagárnega ¿Por qué Zagárnega? Porque aquí hay un lugar turístico en la calle Llaman Zagárnega Eso, viene de la Peña Naira Que estaba en la... Zagárnega